Música Yo no sé lo que me está pasando Tú ya no me miras como antes No, ya no me quieres más Tú me das una sola sonrisa Y siempre tú sales cuando quieres No, ya no me quieres más No, no, no te vayas Dame solo un beso más No, no, no me dejes Y si no podré vivir Dame tu cariño, dame tu querer Porque se me parte el alma Dame tu cariño, dame tu querer Y verás como te amaré Dame tu cariño, dame tu querer Porque se me parte el alma Dame tu cariño, dame tu querer Y verás como te amaré Música 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 Arriba, arriba, arriba Yo no sé lo que me está pasando Tú ya no me miras como antes No, ya no me quieres más Tú me das una sola sonrisa Y siempre tú sales cuando quieres No, ya no me quieres más No, no, no te vayas Dame solo un beso más No, no, no me dejes Si te lo podré vivir Dame tu cariño, dame tu querer Porque se me parte el alma Dame tu cariño, dame tu querer Y verás como te amaré Dame tu cariño, dame tu querer Porque se me parte el alma Dame tu cariño, dame tu querer Y verás como te amaré Dame tu cariño, dame tu querer Porque se me parte el alma Dame tu cariño, dame tu querer Y verás como te amaré ¡Ja! Dámelo, dámelo, dame tu cariño Tuyo quiero ser Si me das un beso, te entrego mi querer ¡Estás solo, nena! ¡Dame! ¡Primo, papá! ¡No, no, no! ¡No, no, no!